Dice hip hop Para toda la gente, hermano, ¿por qué te pega? Respeto para toda la batería, para todos los grupos que le han metido Si yo te digo rap, tú me dices del barrio ¡Rap! ¡Del barrio! ¡Rap! ¡Del barrio! Bien, suerte a caída de los hermanos DJ Yaku en las putas Te pasas al aire, hermano, un poco de freestyle Y a ver lo que pinte, lo que pinte Hey, hey, pide pa 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 Yeah, estoy volando conmigo Estoy volando contigo Estoy volando contigo Siento el sentido que nunca se me perderá La música del gato que siempre se representa Pese a ese vez es la música que no te afecta La mano salga y dice que a ti te gusta el barrio Ellos me dirán que no Yo sigo haciendo música real por siempre de corazón Esto es lo que pico, lo que sientes tú Esto se llama música pa' todo el menú Dime, hermano, cuántas veces ha caído si jode que A pesar de todo, hermano, esta furia desaté Estoy cansado de raperos, de cabina y de peste Diciendo que pueden matar a un perre peste Ellos me hablan de palas Diciendo que regina dice que castillo siempre jala No jala ni maneja de su cuenta No tienen agosto y repartiendo el barrio Siempre está buena hoy Diciendo que mi vida a mi manera Haciendo música con esta vida galleguera Ellos me dirán que no La mano al aire si te gusta, hermano, lo que es la que tú Cuando digo pasado, desde que salí de casa Me sigo partiendo con tu hermano con estas tenazas La soledad me abraza, tengo la para mi raza Yo y yo es el barrio, estamos en la casa Sabes quién es el mundo, tengo el pecho de flujo Hacé como me devoró, como cobodo a mi modo Me toco dos de te loco, así me me descurrolo Estoy estudiando, hermano, hoy yo vine solo Muestro con mi mano, te saco la furia que llevo La que me cansa es la misma novela Me viene a ver más de ti, lo te mandaré triste Dime si puedes llamarme la juguita en control Y no sabes que yo la llame para hacer la versión Y a mano del barrio La música sabe que se reparte siempre anteriores No me interesan comentarios Haciendo música aunque me digan que tengo falta de masonario Ya no digan que no puedo A mí me entre la gente del barrio hermano Yo le pongo huevos Respeto de antemano para todos los presentes Respeto a la gente en la espera también oyente Esto es Free Life de 24-7 Si no conoces viejo, dime por qué te entrometes Chapa, y no contestas de la fulia que te traje Pues repartimos rap, también soltamos su mecaje Apaga la televisión y así es de tu vida Un cambio a la visión, como la iniciativa Falco de lo mismo, de las ganas manías De los ladrones y policías Y policías ladrones que te dan la mano con hipotecías Es lo que puedo ver en este panorama Detrás de la ventana hay otra realidad Que mirar no te dan ganas Que mirar no te dan ganas Hablando una vida gallejera Y siento que representan rap sobre las aceras Fallando a mi no queremos más balaceras Hablando una vida gallejera Hablando una vida gallejera Hablando una vida gallejera Pero yo sigo repartiendo rap dentro de las aceras Hay muchos sensis que no se castan Dicen diariamente que parezco su labia por siempre gasta Es un flow distinto y yo no suma basta Solo reparto rap hermano y esto a mi nunca me cansa Extraño muchas cosas como mi niñez Pero hubiese querido haber nacido teniendo más de 16 Para saber quién es quién Y me esperar milagros de personas que ni me ven No me donaré Pero oiré que he nacido del aire Y cuando paso el tiempo preguntaré ¿Qué has hecho usted por mí? ¿Qué he hecho yo por usted? Lo siento mi familia Solo repartirán Sí, pero la fuertes pata soleros me lo saluden El tortugo ya no pasó pero... Nosotros seguimos firmes Cuidado el río que lo hace No te pees, no te pees Sientes el fruto y mí Parecer Somos la C囚at Y el Rijo Somos música del barrio También somos resistencia Somos música, también somos inteligencia Somos los partados hermano y su desentencia ¿Y quiénes somos tú te preguntarás? No somos el reflejo de nadie, nadie más No somos lo que te cuenta siempre aquella TV Somos música del barrio, también somos la fe No somos ese nuevo testamento Como música del barrio, reventando hasta el último aliento Dime quién tú eres, ya no me interesa Solo si es que levanta la cundida y lo hace con la fuerza ¿De quiénes somos? Soy el prún de plomo, llena de valentía Haciendo música en todos los monos Me plamo una distancia por siempre, ideología Un camino por siempre, hermano, con la alegría Tiene que tener, se pierde y no conoce, pero critican Quien se implica, letra santa y la letra hace que saldija Dependo para la gente, hermano, dentro del compás Dime el saludo, pasiva, te pica para enlace Me plamo una gente de chorrillos aquí Yo sigo fluyendo música, tú sabes que te compartí Respetos para allá, busquen siempre que estén las tonas Aperto para la base en esta que me transforma Somos una bestia salvaje, caminando entre los viajes Haciendo música con el mensaje Yo estoy avanzado, me quedo en el show, campeón Tiene que tener, se pierde y la música va siempre No, 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 no No, 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 no Yo soy el mero fracaso Yo algún futuro me dará la solución Hoy vivo el momento Mi propia familia no sabe de mi caso No tengo dinero, no soy el mero fracaso Yo algún futuro me dará la solución Hoy vivo el momento Yo sé que no conoces, pero juzgas Sé que no eres parte de esto, pero te involucras Es por eso que hoy estás presente Porque eres un adicto al rap Y de esto por siempre serás oyente El tiempo pasará, seguiré en el mismo peldaño Pero al pasar de los años Seremos menos y contados con las manos Los que están dentro del rebaño Ah, no cerrarán el caño Te parece extraño Pero cuando caminando por la calle Para ti todo será un año No tengo música, estas siglas son mi vida Llenando parques, reventando muros También avenidas La calle me conoció y no me dio la bienvenida Pero lo siento, le dije Tú eres mi elegida Me presentó a otra nueva señorita Fui conocido para bocas Hacen que la mente se te derrita Se llama Hipco, viento, comparto con mi clica Dos hachas, Hipco peruano Lo que me presento y me identifica Gracias hermano Si es Bravo ¿Y qué quieres que entienda? Si la mierda es mierda y la mierda nunca cambia ¿Y qué quieres que entienda? Si la mierda es mierda y la mierda nunca cambia Miles de personas se han acercado El tiempo me ha tomado Para reconocer que eres un asado Y miles también por la espalda me han puñalado Cuando he caído dime quién me ha levantado Despierto para aquel que conoce y no me juzga Miren tú eres la que te apunta Aquellos que no conocen y juzgan Por eso muchos señalan a mi ya te apunta Los caras nuevos Los que piensan no sabemos Muchísimas de esa lesión que estamos Pero no confiemos Tampoco ya recibamos De esos ajenos que quieren pues robar De mis sueños Estoy cansado que no mientan Ya no, no dejes que la te revas Ahora te pongo una venda Tú no te sorprendas Y ahora pero sé yo jamás lo hago que he hecho Un par de prendas Y yo he salido desde abajo Soliendo, bajando a carros hermano El rap es mi trabajo De vez en cuando me justo También yo me relajo Pero no me asusto Ni yo tomo atapos Yo no vengo a hablarte de arma Yo sé que te estás viendo hermano Ni yo aprenderte la calma Pero pierdo la calma Por eso no por tu alma Solo desato mi gobierno Y así que tú aguasla Ellos quedan parados Y conocerme muchas veces criticando Pero no podrán Ellos quedan parados Muchas veces criticando Pero no podrán más ¿Qué quieres que entienda? Si la mierda es mierda Y la mierda no se cambia ¿O qué quieres que entienda? Si la mierda es mierda Y la mierda no se cambia No cambiarán Así nacieron, así serán Como la vecina Que por siempre me criticará Me han acosado de todo Hasta me han puesto En los bolsillos Dos ajenos son mías Diciendo perdón Dime quién pasa compañero Yo sigo copiéndolo Reacosiento cuando chau Me la vicero Me estoy improvisando Para el barrio entero Ni uno ha sido un tema Hermano no es que sea florero Sino que hago hip hop La 24-7 Las manos arriba hermano ¿Para qué si lo sientes? Y no podrán pararnos Se criticarán Pero no podrán Y no podrán No podrán Quitar la sala Todo volará Y no podrán Y no podrán Algo a la mano Y volará 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 Estoy volando Siempre contigo Y siempre como la digo Yo no pierdo el objetivo Por eso te considero Por siempre mi amigo Estoy hablando al hip hop No estoy chocando Yo jamás contigo Álzame la mano Si quieres volar Desde la música Seguiando el top Volar Y me si podrán parar No criticarán Pero no podrán No podrán No podrán Si yo te digo hip hop No me dices hip hop No me dices hip hop No me dices hip hop Si yo te digo rap No me dices el barrio El menino Somos el que es el rap El que menos ha escuchado Un tema de rap Pero desgraciadamente Se han transversado las cosas Y se instruccionó la imagen De lo que es el hip hop Es verdad hermano Antes cuando bajaba una movida Había quizás 20, 30 punteros Pero a todos le metían temas Hoy día bajas una movida Putas y pantallas La gente se para de lengua Salta, grita Se quedan pelados No andan a calarse el pelo Pero cuando sale un buen grupo Un buen representante Como muchos grupos Que conozco hermano Que quizás no has oído Quizás sí La gente se abre Yo creo que te voy a brindes Una fuerte banda Para todos los grupos Que han estado presentes Aquí hermano Por ese lugar Y salen a esa mierda Ya Vamos a jugar con todos Vamos a jugar con todos La mano al aire 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 Evidentemente tú no sientes Lo que siento Tengo las paredes Y antes no me escapo Demasiado Ya no se hable Nunca tan simple Mi hermano Y esto es serio Me acabo de leer un criterio Un poco serio Sin comentarios Un poco la vida A mi manera Se escapan todas Que diga la gente Tengo nervios Ni tinta Ni tinta Hermano Se la madre Lo evite Que tú lo sientes Como todos siempre lo sientes Por eso tengo un lavaje Que viene Hermano Siempre fui yo Saber que no te sufrí Malgo está perdido Y malgo te lo compartí Me echemos ya de corazón Que es la lección De profesor Que vende Lígica que sale Para nación El kick hop No es una competición Le patame la mano Sin tener la reacción Con la monta 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 Con el vestido Que viene Nos abandoná Con la monta Con la monta Con la monta Y con la monta Y con las monta Hacemos música Cate santa Que yo Freestyles Las dos de los pueblos Rebatiendo y mira también los cuarquis hay un signo que no explique déjate con el tiro divino hermano que muchos se fortifiquen de tu nombre libre también que limpio personas pero yo reparto el rap toda la zona se siente cambiando la pista como un alquimista entiende que la gente viene y se apunta en la vista vamos simplemente a la conquista levántame la mano por otro que se seme la concha superiropista porque la pista, soy regalista siente que casi no la lucha entiende que una conquista se esta cansado de lo que pasa pero no se sana pa que dejarte que chato que nunca me cazas sabes que la matemos mal en el prometido que va a durar y grave porque esta se materializa un puño arriba si la vives y también la legalizas se esta loco loco que terreno solamente empieza ya el terremoto mas que un rapa simplemente quieres matar o matar y encarnando tu mente viene y no me pongo ni deje y sin treme guau ni deje le gala negala mirala y tantos y No te hecha en tu mano, no te hecha en un quesai No te salgo, voy volando el balón, pero me haciendo fristai ¿Dónde está chorrilla miñora? ¿Dónde está chorrilla miñora? ¡Levanta la mano y ando en toda! ¿Por qué te pico? ¡Loco! ¡Es por lo de moda! Eres un niño en la mano, para decir, sabes lo que yo siento Andando chorrilla, dando la mano, por papel y mitos Tú sabes que nadie me empezó, repito, perderte cuando ya sueno Por eso camino distinto, hermano, no me esperan yo trueno ¡Es por lo de moda, en todas las palabras que vienen de la cara es tu cara! ¡Es por lo de moda, en todas las palabras que vienen de la cara! ¡Es por la misma, porque el mejor que si quieren de quiere las patas! ¡Solo me prende al tiro, que el mejor que si quieren de aquí para el lado! ¡Me del chilo, me encanta! ¡Levanta la mano y ando en toda! ¿Entiendes así, japa? ¡Oh, la fuertes patas, hola!